Yo soy el muchacho alegre Que me amanece cantando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregunten que lo has cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se apiede de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te quiera Pídele a Dios que me muera Con una baraja nueva Te quisiera ver jugar Para ver si no así pierdes Hasta el modito de andar Hay verba la despedida A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando El sol del muchacho alegre Que me amanece cantando A orillas de un campo verde Que me amanece cantando